¿Qué pasa si algo ha quedado claro en esta crisis provocada por el COVID-19? Es la enorme brecha digital que surge en todos los sectores de la población. Y si hay un colectivo que se va a enfrentar a problemas y que va a tener una difícil reincorporación al mercado laboral, son los empleados de larga duración, sobre todo esos hombres y mujeres de más de 45 años que llevan muchísimo tiempo sin empleo y que además carecen de las herramientas digitales básicas para poder adaptarse a la nueva economía social que ha surgido tras esta pandemia. El proyecto Marbella 45 persigue precisamente esto, el que los desempleados de larga duración, los desempleados de más de 45 años, hombres y mujeres que aglutinan una grandísima experiencia laboral, pero que tienen un problema y es el problema de su edad. Pues Marbella más 45 lo que les va a ayudar es a que esa experiencia y a que esa edad sea uno de los activos principales a la hora de incorporarse de nuevo al mercado laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una iniciativa fantástica que ha surgido en Marbella que se llama Elefantes Solidarios. Elefantes Solidarios lo que persigue es que todas aquellas personas desempleadas que llevan muchísimo tiempo sin empleo y que tienen una edad, que tienen más de 45 años, aprendan herramientas digitales básicas que les facilite, que les permita incorporarse, buscar nuevas oportunidades en el mundo digital, en Internet, utilizando las redes sociales, reaprendiendo a utilizar estas redes sociales, no como un instrumento de ocio, sino sobre todo como una herramienta de empleabilidad online. Aprenderán también conceptos básicos o firmática dirigida a la empleabilidad, para que sean capaces de incluir en su currículum que saben teletrabajar. Elefantes Solidarios va a trabajar con personas desempleadas de más de 45 años de todos los sectores, de toda la formación, de todas las formaciones. Va a unir sus intereses, sus sinergias y va a facilitarles el camino, a llenarles el camino para que esa experiencia que aglutinan, ese saber, ese conocimiento de años en el mercado laboral y que por razones X ha tenido una interrupción, bueno, pues que de esta manera con una pequeñita educación digital sean capaces de reincorporarse y encontrar de nuevo un empleo. Vamos a trabajar con diferentes iniciativas, pero sobre todo, sobre todo, lo que vamos a hacer es estar en contacto con todos los agentes sociales y darles a estas personas la oportunidad de conocer, de reaprender, de reutilizar las redes sociales e internet como un recurso principal para su currículum laboral, para que sean capaces de utilizarlo y encontrar de nuevo un empleo. Gracias por ver el video.